¡Viva la linda! Y yo siento que volví a nacer Desde el momento en que te conocí Mi reina linda Desde que de ti me enamoré Toda mi vida te la entregué Y en ese día No me quede espacio para nadie Soy solo tuyo, mi amor De lo mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí Eso no lo duro Porque de otra no hubiese podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y pienso en ser viento Y el razon es para mí vivir Para descansar sin despertar Y el razon es para ser feliz Infrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte, respetarte, confiarte Extrañarte y pensarte, serte fiel y quererte a ti Y el razon es para amarte lo juro Que siento por ti como vizas Muchas gracias Ay, menos mal que tuve suerte Y pude, y pude, y pude Y taparía de hembra ¡Vaya, si te digo! ¡Aviejame! ¡Qué hermanazo! ¡Avíame, mi compañero Iván Batera Usted está metido en mi corazón Desde que estoy en el vientre de patria ¡Positivo! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias por tus bendiciones, Dios! ¡Gracias, mi viejo! ¡Cuídame, señor! ¡Protérame! ¡Viva Cristo! ¡Y arriba! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Gracias de flujo! ¡Gracias! ¡Gracias de flujo! ¡Gracias de flujo! ¡Esos son los bales! ¡Oh, que ríos! ¡Vencio! 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 ¡Acuádate de ti! ¡Acuádate de ti! ¡A ver, Ronald! ¡Repítame en ese pase! ¡Que me gusta tanto! ¡A nuestro querido alcalde ¡Juan Enrique Arón! ¡Muchas gracias, mi alcalde! ¡Gracias, Juan Enrique! ¡Gracias! Desde entonces mi amor es por ti Porque al mirarte logré descubrir Un mundo nuevo, nuevo Donde soy nuevamente feliz Y por eso será para mí Mi amor eterno No me quede espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte Y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí Eso no lo dudo, mi amor Porque de otra no hubiese podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y que ese sentimiento no comiento Y hay razones para mí vivir Para descansar sin despertar Y hay razones para ser feliz Disfrutando tu amor Pero no lo dudo más Como hacerte enamorarte Comprenderte valorarte Respetarte Consentirte Extrañarte Compensarte Te prefiero y tenerte Y en la zona es para amarte lo juro Que siento por ti No me quede espacio para nadie Soy solo tuyo Y lo mal que tuve suerte Y pude conquistarte Sabes muy bien que yo te quiero Eso no lo dudo Porque Dios te lo hubiese podido Enamorarme 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 Mi amor Mi bolito que anda ¡Vaya, Martiguelía! ¡Gracias, gracias, Bosconia, gracias! ¡Hombre tremendo, Bosconia! Aquí está el joven cantor El gran Martiguelía, salado de Rolando Ochoa Compartiendo el escenario El gran Martín Elías, Rolando Ochoa Que se preparan para emprender una gran gira Hacia Europa Y ya que venimos procedentes también del país vecino de Venezuela Donde tuvimos una excelente actuación Durante este fin de semana Recorrido por ciudades como Barranquilla, Santa Marta Y hoy Bosconia disfrutan del mejor espectáculo en escenario Que presenta el joven cantor El gran Martín Elías Orgullo colombiano, orgullo nuestro Aquí está Bosconia Con ustedes No soy hoy el de Bosconia Claro que sí, hombre Se le nota ¿Puedes jurarlo? Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir ¿Qué se le antoja tocar a mi compañero? Al hijo de Calixto Porque para el que no sabía Rolando Ochoa Es hijo del maestro Calixto Ochoa Yo creo que me le brinda un fuerte aplauso a Rolando Con mucho respeto Un artista que Tiene 20 años más o menos De vida artística o menos Más Opa, no ponerte tan viejo Rolando De estar luchando por Por el folclor nuestro De la nueva generación Entonces Se lo merece